Hola chicos, hoy estaremos hablando de HTG Molecular. HTG se fundó en 1997. Código de HTG, HTGM. Precio de inversión de HTGM es ahora de 0.79 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de HTG. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.